Música Pues mira, vamos a presentar la oscuridad La octava edición de la cumbre de Marbella All Stars que quiere reunir, como ha hecho durante las ediciones anteriores pues a lo mejor de la hostelería de Málaga Costa del Sol se trata de reunir a los mejores productos de lo que van a estar de moda a lo largo de este verano con los grandes profesionales, tanto mujeres como hombres de la cocina, de la dirección de los hoteles de los departamentos de compra, de todos los negocios hosteleros y eso es la gran fiesta del comienzo del verano en el mejor mundo hostelero de la Costa del Sol ¿Cuándo tiene lugar? ¿Dónde? Mira, lo vamos a celebrar el 19 de junio y vamos a tener dos sedes la primera sede es en Fungirola es el hotel IPV Palace donde vamos a tener un networking en el que vamos a hablar de un concepto fundamental que es presentar la Costa del Sol, toda la Costa del Sol como el gran destino gourmet del mundo ese es el objetivo que nosotros estamos buscando en estos momentos es decir, queremos de alguna manera unificar toda la oferta porque toda la oferta es complementaria y lo que buscamos es de alguna manera que el mundo entienda que si quiere disfrutar de la mejor gastronomía aparte del mejor clima y de los mejores campos de gol pues este es el destino idóneo, eso por un lado luego hacemos una pasarela gourmet allí mismo en el hotel IPV Palace de Fungirola donde se van a exponer los productos que estáis viendo aquí y a otros 100 marcas más que van a venir con sus mejores productos premios y luego el día 21 por la tarde el día que entra ya el verano hacemos esa parte de Go & Go que es gourmet y golf hasta ahora el mundo del golf y el mundo gourmet habían estado asociados muy alejados uno de otro y lo que otros pretendemos es reunirlo porque también es un elemento extra para atraer a un turismo que por ejemplo este año sabéis todos que va a ser fundamental en el mundo del golf con la Copa Solheim y con la oleada de grandes mujeres golfistas que van a estar presentes en ese acontecimiento y que es el momento de presentarles qué oferta tenemos para que ya no sea solo el golf sino que sean pues esos hoteles esos restaurantes esos clubes de playa que por otro son fundamentalísimos en esta edición por su crecimiento y un poquito ese es el resumen de lo que va a ser la octava edición de la Cumbre Marbella All Stars ¿Tenéis cifras de participantes? Sí ¿El producto que se expone? Sí Vamos a tener prácticamente casi de 150 a 200 empresas vamos a tener alrededor de 300 productos que van a descubrirse aquí de hecho por ejemplo tenemos pues mira desde bodegas italianas como las que tenemos aquí detrás ahora mismo que son las que hacen el mejor Prosecco hasta la sangría más exquisita que ahora mismo en el mercado español porque está hecha con los mejores vinos con los vinos de más calidad que se encuentran en el mercado entonces vamos a trabajar en ese tipo de cosas tenemos mariscos tenemos carnes hay verduras hay todo lo que sea producto premium para alimentar de alguna manera nunca mejor dicho ese sector hostelero que tiene cada día más peso en el capítulo gastronómico que es el que realmente y eso voy a daros una cifra es el que mueve al turista hoy en día un turista elige su destino en el 64% de los casos por la oferta gastronómica que tiene y eso es algo que cada vez es más importante es decir que dos de cada tres turistas elijan un destino en función de su oferta gastronómica es importante y por eso queremos que sea la Costa del Sol al completo la que se proponga no sea una ciudad no sea una... no, no toda una Costa del Sol con todas las variedades tanto de gastronomía como de precios como de ambiente y de experiencias eso es lo que nosotros buscamos es un evento que ya se ha consolidado como referente dentro del sector gastronómico sí, por supuesto es lo que tenemos hemos hecho incluso ediciones en plena pandemia tuvimos mucha suerte porque todo se hizo con mucha seguridad y funcionó muy bien pero por ejemplo y fuimos a sitios al exterior tuvimos que cambiar el concepto pero ya se ha consolidado porque ahora mismo la Costa del Sol necesita un referente de cara a estos meses es decir productos premium que son los que van a mover al turista sobre todo para sorprender y para emocionar y eso es lo que estamos buscando ¿qué cocineros participantes de ese momento? pues tenemos prácticamente 200 que ya están con nosotros que de ellos hoy por ejemplo 10 van a tener su chaquetilla roja que ya sabéis que es un poco el símbolo de los amigos del grupo All Star son los chefs in red que para ellos es un orgullo y para nosotros más todavía que luzcan esa chaquetilla como se puede lucir la camiseta de la selección española o el mono de Ferrari hemos buscado el rojo entonces de ellos van a cocinar a lo largo de esa jornada prácticamente 50 que van a hacer propuestas de lo que va a ser más interesante para este verano entonces ahí hay que estar porque todos los demás amigos y amigas van a conocer en qué se está trabajando para este verano entonces queremos dar esa sensación de es una clase magistral para todos los que asistan y ellos van a ser prácticamente 200 los que van a estar y 50 prácticamente cocinando sí, sí por supuesto aquí tenéis como 4 o 5 sí, sí hay de toda la costa del sol por supuesto porque Marbella es nuestro origen no nos siempre estarán con nosotros aparte que tienen una gran capacidad profesional y es importantísimo ellos son son estrellas sin tenerlas que no les hace falta porque sí, pues mira ahora mismo tenemos aquí mismo tenemos a Manolo Benavides que está de la tirana tenemos a Javi Sevilla de Aray tenemos a DF20 que es ahora mismo tengo que con el nombre pero lo diré David David Rey tenemos de los que hay aquí en presente ahora mismo vais a ver como prácticamente 10 van a ser y 5 son de Marbella con eso ya tenéis una idea el resto son de toda la costa porque en la costa y eso sí que también queremos aclararlo Marbella es un referente pero antes era un referente solitario ahora es un referente acompañado ¿por qué? porque en Fuengirola en Mijas en Benalmada en Torremolinos incluso en Estepona se está haciendo una cocina maravillosa y se están consiguiendo experiencias fantásticas y eso de alguna manera es lo que tenemos que presentar toda la costa del sol con esas experiencias no un solo destino es toda la costa del sol ese es nuestro objetivo gracias ok